A mí lo que me preocupa es que hasta que alguien de afuera de El Salvador pega un campanazo, volvemos a sacar este tema de preocupación de lo que sucede. Pareciera que los salvadoreños ya nos acostumbramos a vivir en El Salvador en el que vivimos y eso es extremadamente peligroso. La Asociación Nacional de la Empresa Privada externa su preocupación luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos renovó la alerta de viaje a sus ciudadanos por la inseguridad que hay en el país. La ANEP lamenta que no se tome la importancia debida a este tipo de advertencias, que de hecho es la renovación de la emitida el 25 de abril de 2014. Quizás no hay duelos en las calles donde a ver quién dispara más rápido, pero ya estamos viendo cómo se agarran a balazos los delincuentes retando a las autoridades y donde los delincuentes le han declarado la guerra a las autoridades y las autoridades pues hasta el momento no han podido detener esos ataques. La advertencia hace una serie de recomendaciones en torno a las medidas de seguridad que deben de tomar si viajan a El Salvador. Entre sus líneas se lee la afirmación que las agresiones contra policías han aumentado. La empresa privada expresa que las consecuencias se traducen, entre otras cosas, en baja competitividad para el país. Una empresa multinacional empieza a leer las noticias y ve que Estados Unidos dice cuidado en este país, automáticamente lo sacan con opciones de inversión. Reitera su rechazo a nuevos impuestos, llamando al Ejecutivo que eche mano de lo que actualmente posee, no solo en recaudación fiscal, sino también tomando en cuenta los aportes de los diferentes sectores, como la realizada por el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani. El problema de El Salvador no es de falta de recursos, es de falta de políticas públicas que funcionen. Y mientras no se quiera discutir eso, mientras se quiera deslegitimar las críticas, atacar a los sectores que criticamos sin dar propuestas, no creo que valga la pena ni siquiera empezar una discusión de cobrarle más impuestos a la gente. Con imágenes de Alfredo López, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.